Amar de plata Amar de plata Si alguna chica se quiere casar Y fácil novio quiera conquistar Las condiciones son indispensables Que tenga plata y la mamá no hable Es muy difícil en la actualidad El problemita de formar hogares Y las que tengan muchas pretensiones Mejor que pierdan esas ilusiones No crean por esto que vivo de arriba Que no pago a nadie, que soy tiburón Para que sepan yo no hay muy decente Culto inteligente Y gran corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!